Ya nos agarraron aquí chismeando. Estamos emocionados como fan de Ana Torroja. Hicimos nuestra colaboración. Cantamos con Ana Torroja. ¿Quién puede presumir eso? A ver, ¿quién puede presumirlo? Cantamos con Ana Torroja. Bueno, quédate aquí, pero en Veracruz se solidarizan escuelas contra la violencia terrible que están viviendo en todo el estado. Hoy, de plano, no hubo clases en varios colegios. Trágica de una persona que fue levantada y ya apareció sin vida. Todos lamentamos lo que nos está sucediendo en nuestra ciudad, no nada más a esta persona. O sea, estos sucesos están pasando muy constantemente en la ciudad y todos los que estamos aquí estamos muy preocupados por lo que está pasando. Este viernes, alrededor de cinco escuelas privadas de diferentes niveles educativos suspendieron clases en Coatzacoalcos, Veracruz. En solidaridad tras el secuestro y homicidio de Susana Carrera Ascensión, una empresaria, esposa y madre de familia. Así es, en solidaridad con la situación que se está viviendo en Coatzacoalcos. Se le mandó una circular avisándole la suspensión de clases. También en protesta por la inseguridad que acecha a la ciudad desde hace mucho tiempo y que ha provocado la disminución de las matrículas en las escuelas, ya que muchas familias han tenido que huir. Muchos alumnos se han ido con sus familias, ¿no? Pues a donde mejor les garanticen parte de esa seguridad. Además, espera que un gran número de personas acude a la manifestación que se convocó para el próximo sábado a las cuatro de la tarde para exigir a las autoridades que pongan un alto en la delincuencia. Para Imagen, Tamara Corp. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.